Hoy me pregunto qué será de ti, te tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos, fui dictador y en no dejarte ir, debía haber sido mi primer decreto. Cuatro años sin mirarte. ¡Ay, qué poquitos segundos quedan para las nueve y qué poquito queda para las ferias y fiestas de Segoi! ¡Qué nervios tenemos todos! ¿A que sí, Alicia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días por la mañana. ¿Hay nervios o no hay nervios? Hombre. Va a salir todo muy bien, tú estate tranquila porque esto es un pasito más, yo creo que vas a recordar para toda la vida. Alicia Mínguez Blanco, alcaldesa de fiestas, ¿cómo suena eso? Suena tocho. Suena tocho. ¿Cómo lleva la responsabilidad? ¿Y aún no hemos empezado? Muy bien, todavía no hemos tenido casi nada. He asistido solo al baile de fin de curso de la Academia de Artillería. Ya, ya, te vimos en redes y en las fotos, en la prensa. Empiezan hoy los actos. Bueno, pero de alguna manera has ido calentando motores, ¿no? Sí, sí. Ese primer, fue como la presentación en sociedad, casi, ¿no? Aquello. Bueno, no, tampoco. ¿No? De la Academia. Eso va a ser mañana. Eso va a ser mañana, ya lo sé. Oye, hoy empezamos con un concierto que supongo que irás también a calentar motores, ese Locos por la Música, ¿no? Sí, sí. ¿Vas a estar allí? Sí, allí con todas mis compañeras estaré. Oye, hablanos un poquito para empezar, aparte de, ahora recuperaremos un poco las sensaciones de cuando fuiste elegida o cuando decidiste presentarte como representante del Cristo del Mercado. Háblanos un poco de tus compañeras. ¿Cómo, qué grupo habéis hecho? ¿Habéis hecho ya una piña o no? Pues siempre me preguntáis por ellas y no puedo decir otra cosa que eso, que son las mejores. Algunas las conocía ya de antes, pues eso, porque esto es Segovia, al final nos conocemos todos, aunque sea de vista. Pero he tenido la oportunidad de conocerlas un poquito más y sí, sí, hemos hecho piña. Con María Jesús del Centro de Mayores también. Nos ha caído súper bien. O sea, todas. ¿Ya tenéis grupo de WhatsApp? Sí, sí, le teníamos desde antes de que nos conociéramos, ya habíamos visto a ver qué eran las otras y ya habíamos creado el grupo. ¡Qué maravilla! Pues todo en marcha. Yo creo que es un apoyo, ¿no? No sé si tenéis que ir todas juntas a todos los actos o cómo está distribuido esto, cómo tenéis que hacerlo. Pues sí, en principio tenemos que ir juntas, pero vamos, que encantadas, o sea... Encantadas, ¿no? Hoy el día, mañana es día grande, mañana es el pregón, la presentación, cómo, a qué hora tienes que estar, si tienes que estar mucho tiempo antes, ¿cómo lo tenéis establecido? Pues a las nueve y diez me vas a recoger el taxi a mi casa. Eh, como las estrellas, ¿eh? ¿Te das cuenta? Hombre, para que veas. No es el limusín, ¿eh? Hombre, claro. Pero está muy bien. Y un vestuario diferente, ¿no? Claro, porque el primer día, bueno, no sé si lo podemos contar, claro, pero eso sí que se mantiene. Vais ahí vestidas... De segovianas. De segovianas. Hombre, como buenas chicas segovianas que somos. Indumentaria tradicional. El traje, ese manteo rojo. A ver, llega el taxi, te recoge en casa, ¿y qué? Es que, claro, yo esto me lo dices como si lo hubiera vivido ya, no lo sé, o sea, me recoge en casa. A ver, pero no te ando un papelito de protocolo en el que pone esto. Claro, a mí me dicen que a las nueve y diez tengo que estar preparada, en la puerta de mi casa. Luego ya lo demás, pues será viendo, no lo sé. No lo sabes. Bueno, pero ya habéis hecho algún tipo de ensayo. Destino la plaza, eso lo sabemos, ¿no? Destino la plaza mayor. La plaza mayor. Hemos hecho algún ensayo de saber dónde os tenéis que colocar, os lo dirán allí sobre la marcha, ¿no? O sea, que no hay ensayo previo. No hay ensayo previo. Pues tú déjate llevar, que ya verás cómo se insulta. Oye, de todo el programa, que seguro que has repasado una y otra vez, ¿cuál es el momento que, bueno, tú has rodeado un poquito a ellos? Este se lo va a hacer el momento más especial de todas las fiestas. Hombre, pues mañana es mi momento, ¿no? Sí, mañana es tu momento. Cuando hacemos el cambio de poderes y ya me lo pasan a mí. Sí, sí, mañana, pero vamos, que es que me gusta todo. O sea, todos los conciertos, lo de los drones, el espectáculo de drones, que es la primera vez que se hace en Segovia también. Me hace ilusión verlo. Yo siempre he ido a ver los fuegos, pero esto de los drones, pues tiene muy buena pinta, la verdad. Los drones el próximo martes, el 25. El día 25. Nosotros el martes por la mañana hablaremos aquí con el encargado de la empresa que lo va a hacer para que nos dé todos los detalles, nos va a dar todos los detalles de cómo va a ser. Oye, decía yo, vamos a hacer un poquito de historia reciente, de memoria, de cómo decidiste presentarte a esto. ¿Quién te ha animado? ¿Ha sido la familia? ¿Te han dicho que sí? Que ya verás qué experiencia. ¿Cómo ha sido esto? Pues nada, era algo que yo siempre había tenido en mente, pero pues que nunca había visto, por así decirlo, el momento en el que se cumpliera. Entonces, pues yo creo que todo es a su tiempo y yo nunca hice tampoco un montón de gestiones para hacerlo ni nada. Se me presentó la oportunidad y dije, ¿cómo voy a decir que no? A representar a mi barrio y luego ya pues a Segovia ya me han elegido. Y ese momento de la elección, ¿no? ¿Ibas con el pensamiento de que sí, porque no puedo ser yo, me van a elegir o no? ¿O es de esas veces que uno se presenta a algo y va, bueno, pues sí, no? Sí más, o sea, yo dije, a ver si me eligen, pues me elegirán y si no, pues nada. Yo con representar al Cristo ya estaba más que orgullosa y que contenta, o sea, ya me servía. Pero nada, me eligieron y yo pues nada, pegué un brinco allí y dije, ¡ay! Oye, ¿el armario cómo está a estas horas con todos los outfits que tenías que tener? Bueno, el armario no sé, pero la habitación, la de mi hermana también, está toda la casa llena de las cosas porque, claro, hay que dejarlas ahí estiraditas, bien. Claro, para cada día un modelo. Para cada día un outfit. Claro, es mejor tenerlo ya preparado, claro, de aquí al, desde hoy y hasta el día 30, más o menos, ¿no? Hay que tenerlo todo bajo control y luego disfrutar, claro. Claro, cuando fuiste elegida que nos atendiste amablemente por teléfono rápidamente, fue la primera entrevista, yo creo que en radio, ¿no?, que te hicieron, luego ya has ido pasando por los medios, has salido en televisión, has salido en la prensa, me estás guardando en un álbum todos los recuerdos de prensa. Sí, sí, exactamente, lo estoy guardando todo, escribiendo cada día, con las fotos y todo, es lo que más me gusta, ponerlo en álbumes y todo. ¿Y dónde lo has pasado mejor y peor, en la tele, en la radio, cuando te hacen las fotos, en las sesiones de fotos? Ay, pues las fotos me tuvieron que hacer 40 hasta que salió una bien, pero bueno, no pasa nada. Los fotógrafos saben, ¿no?, cómo relajar, es que tenemos muchos, claro, sin querer nuestro, nos cambia mucho la cara cuando sabemos que nos están mirando con un objetivo, ¿eh? Yo que tengo mucho contacto con grandes profesionales, no voy a desbarar aquí sus secretos, ¿eh? Pero aquello de charlan contigo, te van relajando, te dicen, ahora cuenta tal, y te giras, y de repente es verdad que tu cara ya no es la misma, y descubres que, bueno, es que ya es guapísima, o sea, es difícil que salga mal en las fotos, porque es muy guapa, pero descubres esa belleza natural y estás guapísima. Desde luego lo que sí está destacando todo el mundo, además de esa belleza que reseña Patricia, es la energía que transmites, y eso yo creo que es muy importante. Supongo que habrá jugado un papel muy importante en la elección, ¿no?, de quienes hayan tenido que elegir a la alcaldesa. Esa energía, esa alegría que destilas, no solo en persona, sino también por teléfono, es verdad, ¿no? Energía positiva. Energía positiva, ¿no? Yo creo que es muy importante y yo creo que lo vas a trasladar a las fiestas, ¿no? Vas a estar simbolizando. ¿Te has planteado en algún momento que las fiestas cambian de cómo las has vivido hasta ahora a cómo las vas a vivir? No sé si va a haber un momentito para pasarlo bien con los amigos, con las amigas, o el protocolo te va a tener ahí encorsetada sin poder salir un poquito. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo piensas que va a ser? Hombre, pues no sé lo que te digo. Iremos viendo a ver cómo será, pero bueno, lo primero, lo primero, tendré que ir a todos los actos que tenga que ir, pero hombre, yo creo que siempre hay un ratillo para estar con los amigos. Sí, pero igual este año dices, me tengo que retirar un poquito pronto que mañana tengo acto a las nueve o a las diez o tengo que estar o qué. Sí, pero bueno, aunque me retire un poco pronto, se puede igualmente ir un rato, ¿no? Yo creo. Ah, vale, vale. Digo, no, no, porque ir del tirón no va a ser complicado. No, 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 del tirón no. O sea, un poquito hay que dormir, hombre. Oye, ¿en casa quién te está ayudando más? ¿Citabas antes a tu hermana, a tu madre? Toda mi familia. Toda tu familia. Estoy súper implicada, sobre todo mi madre y mi tía Carmen, que están ahí mano a mano ayudándome a todo. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre es Charo. Charo. Charo y Carmen ahí, equipo... Estarán escuchándote ahora, seguro. Hombre, estarán escuchándolo ahora también. Claro, bueno, ¿y tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana Sara. Sara, qué bonito también. Se presentará ella ya... Venga, di que sí. No, claro. Yo digo que sí. ¿Tu madre, cómo ha dicho que se llama? Nadie ha sido obligada. Charo. Charo, Charo. Es el momento que teníamos que decir, Charo, llama para hablar con nosotros si quieres y hablar aquí en la antena. O sea, por si Charo quiere mandarnos un audio de WhatsApp o llamarnos incluso, le dejamos el teléfono, es el 669-59-7169 para dar ánimos a la alcaldesa. Consejos que te hayan llegado. ¿De quién te han llegado los mejores o más consejos y qué consejos te han dado? Pues los mejores consejos de las damas de otros años que han vivido ya esta experiencia y me han dicho que les encantaría estarla viviendo ahora otra vez, que la disfrute, que es ahora mi momento, vamos, el nuestro, el de todas. Y nada, que pues eso, siempre con responsabilidad y que disfrute cada momento, que es algo que no se olvida nunca y que lo voy a echar mucho de menos. Oye, decías antes, es que en Segovia nos conocemos todos, al final es como un pueblo grande, pero supongo que ahora la popularidad habrá subido cuando vas por el barrio, por el que está en el mercado. Todos son... ¿Hasta luego, alcaldesa? ¿Todo el mundo saludando o qué te dicen? Es que yo siempre he sido así, siempre ir ahí conmigo por la calle y iba saludando ya a todo el mundo, lo que pasa que ahora son las enhorabuenas y la reina de las fiestas, todo el mundo súper contento. Oye, no podemos descubrir nada de... Bueno, mañana vas a ir de Segoviana, has dicho, vestida, pero del resto de los outfits que has elegido, hay que ir con un traje largo en algún momento, cuéntanos, yo es que de estas cosas no tengo mucha idea. Hombre, pues tenemos protocolo de vestimenta para la misa de San Pedro, que hay que ir con un vestido negro y mantilla negra y peineta, y luego el mismo día por la tarde son los toros también, que tenemos que ir con un vestido que no sea amarillo, que le da mala suerte a los toreros, y una peineta y mantilla blanca. Bueno, y todo eso es lo que está ocupando ya todas las rincones de tu casa. Sí. Todo eso, sí, sí. ¿Está todo preparado? Sí, sí. ¿Hay algo de última hora que digas que no ha llegado, que hoy es viernes, que tenía que estar aquí ya? Gracias a mi madre y a mi tía Carmen lo tengo todo preparado, porque yo digo, bueno, se va viendo, pero ellas ya han dicho, no, no, hay que tenerlo todo y ahí está todo. De momento, al principio... ¿Por qué le has puesto una mantilla, una peineta, nunca? No, alguna vez tiene que ser la primera. Venga, di que sí. ¿Y peluquera tienes ya a mano para que todos los días te haga un apaño o no? ¿Tienes que hacerte algo especial en el pelo? Hombre, pues no sé, me va peinando mi madre. Ah, tu madre también. No digo, porque igual hay que coger cita en las peluquerías continuamente. Sí, pero tenemos que ir a ver, porque creo que nos van a poner la mantilla, el peluquería o algo, porque no sé yo eso cómo se pone. Bueno, en el barrio del Cristo del Mercado, gente vinculada con la cofradía, alguien... Bueno, si alguien me quiere poner la mantilla. Claro, desde aquí un llamamiento. Seguro que sí. Porque hay mucha gente que sale en las procesiones de Semana Santa, las manolas, y saben cómo poner una mantilla. Es precioso ver a alguien que sabe poner una peineta y una mantilla. Yo no he sido personalmente la que se ha sentado, pero he visto cómo se la ponían a mi madre y es espectacular. Yo lo tendría más difícil, ya te lo digo, que me lo pusieran, pero bueno. ¿Sabes cómo se llama? Eso se llama postizo. Yo lo tendría bastante más complicado. Oye, déjanos buenos sentimientos para quienes nos escuchan y sobre todo para quienes nos escuchan de fuera de la capital, de fuera de Segovia, que quieran venir aquí. Habrá que animarles para que se vengan a acompañarnos en estos días de fiesta. Sí, aquí acogemos a todo el mundo. Si quieren venir, pues invitados están. Pero vamos a vender un poco las fiestas. ¿Qué tienen de especial las fiestas de la capital segoviana? ¿Qué tienen de especial, hombre? Pues todo. Es que a mí me encanta el ambiente en general que se forma en Segovia. El sentimiento un poco que nos une a todos, los que vienen de fuera también. O sea, a todos los que venimos a las fiestas y no sé. Las verbenas. ¿Te gusta pasear por el ferial? Las verbenas. Buenas, buena fiesta aquí en Segovia. ¿Y el ferial también te gusta mucho? Hombre, la feria también. He ido desde pequeña con mis padres. Esta tarde noche iremos a dar una vuelta ahí con las damas. Ya lo hemos hablado a ver qué se cuece por las ferias. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Alguna atracción favorita donde te subes todos los años? El tren de la bruja. ¿El tren de la bruja? Sí. Hombre, que eso es, vamos, va en el ADN. Es un clásico. Oye, ¿y para ir al ferial tienes también un outfit o no? Ahí ya te pones como quieras. Hombre, pues no, unos pantalones para que no se vean. Claro, las deportivas. Y ya está, ropa cómoda. Ahí la alcaldesa se pone de normal, ¿no? De normal, sí, exactamente. Ahí vamos de Alicia, ¿no? Ahí vamos de Alicia. Oye, yo creo que sí, debe ser una ilusión. Y esos consejos que te dan, aprovechalo, es tu momento. Y sé que lo vas a aprovechar y que vas a trasladar toda esa energía, sin duda alguna. ¿Crees que el último día va a ser un día triste? No, hombre. Por pena de que se acabe, digo. Tampoco se acaba, ¿eh? Hay más actos luego también. O sea, se acaban las fiestas de San Juan y San Pedro, pero luego tenemos más cosas que hacer durante el año. Y no, yo creo que, bueno, a lo mejor sí, no sé. No sé. No había pensado, estoy pensando en el primer día, no en el último. Vamos a ver, poco a poco. Pero la representación continúa, claro. Un año entero. Claro, un año entero. Ahí tenéis que guardar un poco. Hasta el cambio de montera. O sea, que es una responsabilidad grande y larga, ¿eh? Sí. Vaya añito que te espera. Oye, ¿cómo has acabado el curso, por cierto? ¿Has acabado ya? Bien. ¿Hacia dónde van tus pasos profesionales? Para ser profe de inglés, si puede ser. English teacher. Yes, of course. Se lo podrás contar en inglés a tus alumnos toda esta experiencia, ¿no? Ay, sí. Si me preguntas, si no, no. Si no es secreto. Bueno, desde luego que es una, como decíamos, una experiencia. Y es una experiencia también haber entrado en contacto con las primeras autoridades de la ciudad. Es algo a lo que temías un poco. Decir, uy, tengo que estar ahí entre el alcalde y los concejales. El señor alcalde. Parecía que iba a ser mucho protocolo, pero luego, ¿cómo has ido, de verdad? Sí, ver el ayuntamiento por dentro también. A mí me han tratado muy bien. Yo estoy contenta. Y no sé, a ver, tampoco les tenía, o sea, les tengo respeto, pero no sé, para mí era, pues, no sé, tampoco pensaba que me iban a elegir. Han sido muy cercanos desde el minuto uno, ¿no? Sí, exactamente. O sea, que el camino está siendo muy fácil. Sí. ¡Qué ilusión! Oye, el concierto de esta noche, ya sé que los grupos que tocan, Revolver, y Rebeldes, y, bueno, Modeste, aparte, igual no te suenan mucho. Pero va a bailar, seguro que bailan mucho. Pero seguro que te hacen bailar, ¿eh? Seguro que tus padres, si lo han bailado más de una vez y son de su época, seguro que lo van a disfrutar. Pero, ¿qué otro concierto tienes ganas de ir? De esos que hayas visto en el programa que dices, bueno, este sí que no me lo voy a perder. De los conciertos, hombre, pues el de Cano e Ingratax. Sí. Y había un obra, bueno, es que no sé si es concierto, pero lo del 25 aniversario de Canario Disco. Claro. No, el día 25, que es lo de Canario Disco, que yo me lío, pero eso también me hace ilusión, que son artistas segovianos, Alicia de Julián y los DJs y todo eso. ¿Y David Zotero, mañana? Uf, pues, es que no sé, muy bien. David Zotero, te digo porque le vas a tener cerquita y en la plaza y igual te tienes que hacer una foto con él. Pues me la hago, claro que sí. Un selfie, subirlo, porque es un tipo conocido y famoso, claro. Tiene unos ojazos. Tú fíjate bien en los ojazos. Claro. Aquí, desde aquí, recomendación. Claro, sí. David Zotero. Estoy seguro que va a querer hacerse una foto con la alcaldesa, así que tendrías que hacerte una foto con él, ¿no? Claro que sí. Y luego... Las que haga falta. Y luego presumir ahí. Bueno, Alicia, pues te agradecemos mucho que hayas venido y sobre todo que hayas querido dejarnos tu energía positiva aquí en la radio, en Viverradio, porque queremos vivir las fiestas con toda esa energía que tú trasladas, en la mirada, en ese nerviosismo natural ingenuo que tienes, que es una maravilla. Espero que no la hayas pasado muy mal, como no lo has pasado en otras entrevistas anteriores. Entonces, es una responsabilidad y es normal que estés así, tensa, nerviosa, pero yo sé que va a salir todo a la perfección. Así que déjanos, bueno, pues esa felicitación para todos los segovianos, en boca de la alcaldesa, en voz de la alcaldesa, sí, felicita a los segovianos por sus fiestas, ¿no? Así de sencillo, ¿no? ¿O no? Haz una invitación para que mañana te acompañen. ¿Qué tienen que hacer mañana los segovianos? ¿Cómo tenemos que ir? Pues mañana venir todos al pregón a verle y luego a celebrarlo, ¿no? De fiesta. Claro, cuando te he pedido eso estabas como pensando, a ver si voy a tener que decir ahora, queridos y queridas, segovianos y segovianos, les felicito a todos en las fiestas. No, no se trata de un discurso. Como alcaldesa vuestra que soy. Podrías decirle, a pasarlo bien, y seguro que se lo pasa muy grande. A pasarlo bien. Majos y majas, a pasarlo bien. Muy bien, Alicia. Muchísimas gracias, que triunfes, ¿vale? Que brilles mucho, que estoy seguro que vas a brillar. Pásale un saludo también a todas tus compañeras, que vais a estar disfrutándolo mucho y que te quede un ratito para las fiestas con tu peña de amigos y, bueno, pues ya te veremos por ahí de incógnito. Acostúmbrate a eso. Mira, que ella es la alcaldesa, seguro que... Así que seguro que en casa te dirán, pero no te acuestes muy tarde, hija, que eres la alcaldesa, que tienes que guardar las formas, ¿no? Algo así. Sí, sí. ¿No te han dicho eso todavía? Al momento no, porque no ha llegado el momento, pero ya lo estoy viendo bien. Seguro que te lo dicen, seguro que te lo dicen. Les dejamos a los oyentes precisamente con David Zotero, ¿vale? Para que... Sí, sí. Eso es lo que suena por los cascos. Hoy es el día mundial del selfie. Acuérdate de esto para mañana... Ah, sí, pues nos hacemos uno. Venga, ahora nos hacemos uno con la alcaldesa. Y acuérdate de mañana de hacerte uno con David Zotero, hombre. Hombre, claro. Porque con el alcalde seguro que ya te habrás hecho alguno, te vas a hacer alguno. Selfie no, foto, pero sí, sí. Mañana habrá algún selfie seguro. Gracias, Alicia. A vosotros. Un placer, a por ello. Pásalo muy bien. Un placer, es placer el mío no. Yo te dejo mentir y me guardo en secreto Para calmar el dolor no hay nada mejor Que estar así hasta las tres de la mañana Y tú y yo comando un baile Dices que nunca acaban Prendiéndonos perdón Y aquí en el sillón Nos enredamos en la cama Y tú y yo fumando algo Y en medio de la tormenta Siempre hay un rato de calma Y el centro de nuestro huracán No avisa y se desaltará Que no hay batalla sin tregua Y aquí te entrego mis armas Antes tenemos muy lejos Y entre dos guerras Todo el mundo acaba muerto Cuando te pones así Yo me siento un desierto Para calmar el dolor no hay nada mejor Que estar así hasta las tres de la mañana Y tú y yo comando un baile Dices que nunca acaban Pedirnos perdón Después del sillón Nos enredamos en la cama Tú y yo comando algo Cuando nos quedan ganas